Ha habido algo que nosotros hemos escuchado, no solamente en Adobe Nudo, sino también tú, Otto, lo has dicho infinidad de veces, Daniel Sucher lo ha dicho infinidad de veces, y usted que nos escucha también lo ha escuchado, tiene que ver con el tema de la formalización de las personas, trabajadores, independientes, con la caja, porque cuando tú llegas a la caja, obviamente te tiran un retroactivo de 10 años, entonces sale peor la cura que la enfermedad, y si bien las personas deberían estar formalizadas ante la caja, también hay un peso importante que cuando llega uno y sale con el retroactivo, la verdad que uno no tiene las ganas de formalizarlo. Entonces, ¿qué ha sucedido en las últimas horas, Otto? Bueno, ¿ha sucedido en las últimas horas o no? El proyecto, una iniciativa del antiguo diputado, el exdiputado Pedro Muñoz, que hablaba sobre condonaciones de deuda, se ha dado prácticamente un vistazo bueno, ha habido humo blanco con todo esto, y eso también va a traer recursos frescos a la caja, que va a hacer que muchas personas se acerquen a formalizar, por un lado, sin tenerle miedo al cuero, o así decimos en Venezuela, sin tener miedo al cuero, y segundo, que también la caja pueda también recibir dineros que le puedan oxigenar su tesorería, Otto. Hemos tenido, efectivamente, muy buenas noticias. Una es este proyecto de Pedro Muñoz. Pedro Muñoz, acordémonos, él impulsó un proyecto para condonar todas las deudas que tuvieran las personas con la seguridad social. Eso lo llevaron en consulta la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional dijo, no, no, mire, ustedes diputados, ustedes no pueden obligar a la caja a condonar el principal. Lo que puede hacer, ustedes diputados, es condonar multas, intereses y recargos. Eso fue lo que dijo. Vean qué interesante, multas, intereses y recargos de las deudas con la seguridad social. Eso es lo que propuso, finalmente, el proyecto que se aprobó en la Asamblea Legislativa, impulsado por Pedro Muñoz, diputado de ese entonces del Partido de Unidad Social Cristiana. Vino, posteriormente, para que esta ley se convierta, digamos, se operativice, tiene que aprobarse un reglamento por parte de la Junta Electiva de la Caja. El reglamento se elaboró, se puso en consulta, se le hicieron observaciones. Entonces, bueno, finalmente, hace un par de semanas, se acaba de aprobar por la Junta Directiva antes de que fuera descansada. Bueno, no sé si es mi suelta. Esa es la otra parte. Es la otra parte. La bajamos ahorita para la otra parte. Bueno, una de las cosas que hizo. Antes de que cortaran cabezas. Antes de que cortaran cinco cabezas en la Junta Directiva de la Caja, esa Caja aprobó el reglamento. Y eso es muy importante porque el reglamento establece un plazo para que las personas que tienen esas deudas con la Caja, donde tienen un montón de multas, intereses y recargos, puedan llegar y decirle, Caja, yo quiero acogerme a esa condonación. Pero ahora esto viene complementado con el otro proyecto, ahora impulsado por el diputado Jorge Dengo, del Partido PLP, que fue aprobado en primer debate ahora el lunes pasado. Sí, sí, hace hasta atrás. El lunes de esta semana se aprobó el proyecto en primer debate y este proyecto lo que hace es aplicar a las deudas con la Caja los principios que existen en materia de prescripción para la materia tributaria. Tomando en consideración que las cargas sociales son una carga parafiscal, entonces dice, bueno, ustedes tienen que aplicarle los mismos criterios que se le aplican a las deudas tributarias, que son cuatro años. Así que aquellas personas que tienen una deuda con la Caja de más de cuatro años pueden alegar la prescripción, no le cobrarán esa plata y además complementado con la condonación de multas, intereses y recargos, se abrirá un espacio muy interesante en el primer semestre del año entrante para que muchísima gente, estamos hablando casi 120, se habla de 127 mil trabajadores independientes que tendrán la posibilidad de acercarse a la Caja, formalizar su situación, pagar o hacer el reloj de pago sobre las deudas que tuvieron hacia atrás para estos cuatro años olvidándose de todo lo viejo. Esto es una muy buena noticia para todos los trabajadores independientes y yo les diría como consejo, uno no vaya a formalizar nada hoy, ahora en diciembre, esperen a que salga el reglamento y se apruebe ya el segundo debate y el presidente firme y quede consolidada la ley que se aprobó el jueves, el lunes pasado, el primer debate. No, y no solo eso, sino que como te decía Otto, esto va a oxigenar las finanzas de la Caja porque va a ayudar que muchísima gente que no estaba formal se formalice, que mucha gente pueda agarrar y decir lo que vamos a pagar, vamos a seguir teniendo la formalización, la Caja va a recibir dinero, ya no deberíamos tener tantos problemas de que la Caja está quebrada porque eso es algo que todos los años se dice, entonces viene a nutrir un poco más. Y otra cosa muy importante, Otto, porque eso no lo vamos a negar, también tiene que ver con la solvencia con la Caja, porque a veces uno quiere pedir un préstamo o quiere hacer algún tipo de trámite o quiere agarrar y decir, yo quiero servirle a algún sector público y te dicen, tiene que estar al día con la Caja y también a veces hay problemas de que usted no está al día con la Caja, entonces también... Se jodió. Se jodió, no puede acceder a un crédito de banca, de banca para el desarrollo, por ejemplo, no puede acceder a autorizaciones, permisos, ni le puede vender al Estado en todas sus manifestaciones. Entonces volvemos al tema de que es una muy buena noticia para el sector productivo, porque está produciendo, está quitándole un nudo, mejor dicho, no quitándole un nudo, lo que está haciendo es suavizar el nudo y decirle, hey, usted puede hacer esto, está haciendo menos obstáculos y está ayudando al ecosistema completo. Porque acá es no solamente ayudar a la Caja, es también ayudar al trabajador independiente que se puede agarrar de todo esto que está sucediendo y también tener su seguridad social, porque una persona que no tenga su seguridad social, lo vimos en el doble nudo la semana pasada, igual va a tener que ir otra vez a buscar un servicio privado, entonces puede ser también hasta contraproducente para sus propias finanzas, todo esto. O sea, es un tema que ayuda en 360 a las personas en Costa Rica. Y obviamente si son 130 mil personas, 127 dijeron, pero vamos a decir que son 130, ojo, y 130 que están registradas. Acuérdate que hay otra poca gente que no existe, ¿no? Estamos hablando de casi un 50% de los trabajadores independientes que del todo están fuera del radar y que podrían tener una deuda, yo diría que la mayoría de ellos tienen una deuda, un pasivo contingente con la Caja, o sea que es una deuda con la Caja no cuantificada precisamente por ese temor de ir y que le clavaran 10 años, 15 años de contribuciones. En Costa Rica, en Costa Rica, hay 42% del empleo es informal. Entonces, si nosotros sacamos este número rápido, ¿no? ¿Cuántas personas hay empleados en Costa Rica? Dos millones. Bueno, el 42% es de 800 mil personas. Bueno, estaríamos hablando de que si todo el universo es el que está informal, olvídate el que esté registrado, el que no esté registrado, el que se tuvo que ir, el que no quiere volver, agarramos esas 800 mil personas y las metemos en la Caja de forma tal de que la persona no se sienta ahogada, no se sienta acosada, no se sienta asfixiada, digamos que sí, con todas las cosas encima, ahí tú podrías tener otro gallo cantariento. Hay una deuda todavía pendiente de parte de la Junta Directiva de la Caja y del mismo gobierno para terminar de darle una buena noticia al trabajador independiente. Me refiero a el monto de la cotización que se hace como trabajador independiente en vista de que todavía la Caja sostiene de que uno debe trabajar o reportarse la Caja por un salario que ellos determinan como salario mínimo. La base mínima contributiva, que son un poco más de casi 300 mil colones, si alguien como trabajador independiente está recibiendo menos de eso, bueno, puede encontrarse con esa resistencia a la Caja por permitirte cotizar por un monto inferior. Y luego la otra parte es que la Caja no ha querido cambiarlo, a pesar de que ya Gustavo Picado, el gerente financiero de la Caja, ha dicho que eso hay que hacerlo, no ha cambiado la metodología para el cálculo del trabajador independiente en el sentido que al trabajador independiente se le pone a cotizar como si fuera patrón por un lado y trabajador por el otro lado. Entonces, el pago que tiene que hacer a la seguridad social es doble, casi el 18% del monto que está recibiendo. Es excesivo y por eso, mientras eso no se modifique, yo no creo que todos los trabajadores independientes vayan muy gustosamente a acercarse a la Caja, a empezar a entregarle un 18% a la Caja mientras no cambie eso. ¿Y quién le puede cambiar? La Junta Directiva de la Caja con una interpretación que ellos puedan hacer. Yo te voy a decir una cosa, yo creo, a mí me parece, Otto, no sé qué iniciativas ha tenido, que a mí me parece que aquí el número es claro. Usted como trabajador independiente reporta a Hacienda un monto, ¿no? Un monto. Un millón de colones, 10 millones de colones, 100 millones de colones al año, ¿no? Bueno, que haya un porcentaje que sea lógico, ¿no? Contra todo lo que hay a nivel salarial en el mercado y uno diga, ok, se le va a cobrar el 2%, el 1%, el 0,5%, que se haga el ejercicio porque, te digo, una persona que gana una plata y tengo que pagarle 18%, casi que ya no es ni siquiera diezmo, eso es diezmo y medio, solamente a la seguridad social, definitivamente te está expulsando de salir ahí. Así es. Entonces, uno diría, mira, si tú me estás cobrando un 2% o me estás cobrando un punto porcentual, que uno diría, mira, la verdad que un punto porcentual, dos puntos porcentuales, está manejable, uno podría decir, ¿sabes una cosa? Esto dispararía la gran cantidad de formalización dentro de la Caja Constitucional, pero con 18%, obviamente, acá nadie va a estar queriendo acercarse. ¡Gracias!